Como verán, los chicos nos estamos preparando con los chicos, porque tenemos ahora, el fin de mes, tenemos un examen. Entonces, bueno, los chicos se están poniendo a punto para poder llegar de mejor forma al examen. Bueno, cuando esto empezó el año pasado, nosotros hicimos un pequeño seguimiento de los chicos y sí, como decís vos, nos preparamos, nos tuvimos que preparar también para poder dar las clases, porque así como yo le estoy dando las clases a ellos, a mí me dan las clases. Y sí, tuvo un trabajo atrás de todo esto, de los profesores y de los maestros más grandes, para poder acondicionarnos, para poder trabajar. Nosotros no lo vimos tan difícil, por el hecho de que tuvimos que buscar la forma para que los chicos siguieran teniendo clases. Así como le comentaba otro día a otro periodista, si antes teníamos un lugar de práctica, que era acá el doyán, cuando fue la época de la pandemia, teníamos un doyán por cada alumno que tenemos acá, en Vida Rosario, entonces había más de 20 alumnos, más de 20 lugares de práctica en Vida Rosario. Sí, el taekwondo es para todas las edades, como vos lo verás, para todas las edades, ambos sexos. Acá no hay límite de edad, solamente se toman los alumnos de los 5 años en adelante, y después ya no hay límites. Particularmente, ¿cómo es esa preparación, para ese examen que recién adelantabas? Bien, y bueno, los chicos, también como vos decís, nos tuvimos que adaptar también para el tema de los exámenes, porque imagínate, como te decía, antes trabajamos frente a frente, y ahora cada alumno, como vos verás, tiene su cuadradito donde tienen que trabajar ahí dentro. ¿Viste? Para los chicos no ha sido muy difícil, si bien los exámenes se toman lo mismo que se tomaban antes, pero con la diferencia es que se toman solos. ¿Viste? Pero no les ha costado tanto a los chicos, más allá de venir y por ahí de repasar, no solamente una hora, sino hacer dos o tres horas, para poder llegar de la mejor forma al examen. ¿Qué valores crees que esta disciplina por ahí le inculca justamente a los chicos, como decíamos recién, de variadas edades, de distintos sexos también? Mirá, uno de los más importantes, que es el tema de la disciplina. El tema del respeto hacia los demás, que es muy importante hoy en día, que por ahí hay muchos lugares que no, lo que es el tema del respeto no se está teniendo mucho en cuenta. Acá hacemos mucho hincapié en eso, en el tema del respeto. Y después, bueno, nosotros le decimos principios, que son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Esas son las cinco cosas que tenemos en el taekwondo y que hacemos mucho hincapié en eso. Como te dije recién, la cortesía es lo primordial, es lo primero que van a aprender los chicos, antes de hacer un golpe o algo, el tema del respeto, que es muy importante. Las inscripciones están abiertas todo el año, acá no es que a principio de año o a mitad de año, no, las inscripciones están abiertas todo el año. Entonces, aquel que quiera llegarse, se puede llegar acá al salón de la UOMA y a venir a hablar conmigo, no hay ningún problema. La primera clase es gratis, y tenemos, por ejemplo, por ahí un descuento para el grupo familiar y los que están asociados al sindicato acá de la UOMA, también tienen descuento a la hora de tener que pagar la cuota, tienen su descuento. Así que las cuotas están abiertas, así que estamos esperando que se sume más gente. Te cuento que tenemos, bueno, además de tener el examen a fin de mes, vamos a tener un torneo virtual, que va a ser el segundo, porque el año pasado ya tuvimos uno, un torneo virtual, y bueno, después de los chicos de tener este examen, se van a preparar para el torneo, para el torneo virtual. ¿Entendés? ¿Cuándo sería ese torneo y en qué consiste? Bien, el torneo todavía no tenemos la fecha bien confirmada, pero se va a tomar en cuenta lo que están haciendo ellos ahora, que es formas y desarrollo técnico. Un combate, vendió a ser como un combate, como una peli imaginaria. Eso va a ser lo que se va a tener en cuenta. ¿Y quiénes participan de los que están acá presentes? Todos, todos, incluso hasta yo también tengo que participar, así que no hay excusa. Así que el chico del cinturón blanco hasta el cinturón más avanzado participan todos. Gracias.